Hola, soy Pablo López y os quiero presentar a Asesor, a Coco, pero a una amiga que está aquí conmigo y como no podía ser de otra manera, uno para intentar ganar la voz o lo que sea, tiene que estar con quién? Pues con la voz. Pero este no es para ti, ¿eh? Aquí hay gente que canta muy bien también. Miran Rodríguez, no se lo pierdan, por favor, que esto es maravilloso.